¿Por qué tú no me mandas? A lo mejor que eres Noob Noob, noob, mira No, porque no vas a dejar los niños Déjame, déjame ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Son nomás ¡Dámelo! El camión cuando nadie no quiere, no me va a ir de ron ¡Ay! ¿Tienen helicóptero? ¿Tienen helicóptero? Hacia la punta con tu franco Es el de mi dulce, por eso sí Toma Ahí está Me das madres Me quedo cantando con lucha Y tu munición, se me falta munición de escopete ¿Por qué se ha ido despacio? ¡A la suerte! ¡Hey! ¡Dame mi mini! ¿Quién se sobreviviente? Cuando salió gallineo, salió la rox Madasa Vale, pura madasa El alecóptero ¿Los camionetas? Los camionetas ¡No! 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 voy a morir un momento que me sigas una ay no canto la cima no estoy cansado no canto me comiendo ahhh me esta comiendo 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 la gasolina se murió mi carro creo que aqui hay gente si hay gente hay gente me esta comiendo 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 este es la mas violeta del mundo ¿Qué estás haciendo? ¿Estás metiendo lugar y disparando? ¿Por qué eres mi rata? Nice Vámonos Gancha jugadora No, 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 no Si, si, si ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Te dijo Mercó ¡Ah, vamos! ¡Ay, sí! ¡Busquenme de lugar! No puedo cambiármelo, mira ¡Ah, no puedo! ¡Ah, comételo! ¡Bájate! Hay que convencer esto ¡Bájate, comételo! ¡Ambarazad! ¡Ah, lo agarraste! ¡Ambaraste! 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 Pórale, pórale ¡Llegate! Es que nos lanzó la bomba ¿Qué lanzas la bomba? ¡Llegate! 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 Hay carros escondidos ¡Aquí está la frontera! ¡Acá! ¡Acá! ¡Yerón! ¡Acá! ¡Vamos a poner caminos a matar! ¡Toma me che! ¡El agua! ¡Aquí está la montaña! ¡Burre, burre! ¡Vení a su favor! ¡Yo tampoco! ¡No, no te tengo esto! ¡Estás bien menso! ¿No ibas a ver un headshot? ¡Y lo viste! ¡Mi lince! ¡Cuál está! ¡Nos vale verla! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡El agua! ¡Acá nada más! ¡Aquí está! ¡Eso tres! ¡Eso tres, ratos! ¡Eso tres, ratos! ¡Eso está derribada a una Yehul! ¡Una cinturón! ¡Un cinturón! ¡Estaba derribada a Kehul! ¡Eso tres, ratos! ¡Eso tres, ratos! ¡Eso es la idiota! ¡Eso es la idiota! ¡Cinturón! ¡Creía deactorio! ¡Se back! ¡Aquí está! ¡Eso es la idiota! ¡Eso te deja ver! ¡S**tú es la idiota! ¡Hacen de culpa? ¡Es la BBOTHA! ¡Si ¡La niña! Ay, no, 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 no. No, dame uno. Dame rayote. Yo no tengo un rayo. ¡Ya están matando! No, 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 no. ¡No maten al rayo! Están nomás en el rayote Ocupa esta legendaria Métete acá, métete acá ¿Se me da ese rayo? ¿Se me da ese rayo? ¿Se me da ese rayo? ¿Se me da ese rayo para mí? ¿Dónde está la escopeta? ¿Y esta? ¿Dónde están? ¡Están negras! ¡Están negras! ¡Mata, tocala! ¿Están negras? 5 kills Yo solo hice uno La grabé